¿Qué es la idea de la editorial Wolters Kluger? El libro ha llevado bastante tiempo escribirlo porque en realidad es un compendio de apuntes y de notas y diversos materiales que yo tenía desde hacía tiempo. Todos esos materiales los hemos juntado, los hemos convertido en un libro y bueno pues es a lo que a día de hoy sale el mercado. El libro es un libro corto, didáctico, orientado a las personas que están aprendiendo sobre marketing online con conocimientos o no de marketing, estudiantes, emprendedores y profesionales del marketing que quieran aprender de marketing online. Básicamente el contenido que van a encontrar son todos los conceptos básicos y todo lo que necesitan saber para moverse en el mundo del marketing digital. Es un libro muy didáctico, un libro orientado a los profesionales que necesitan conocer este tema por su trabajo o estudiantes que quieran profundizar en este tema. ¿Qué es lo que hace diferente? Porque es un libro 100% orientado a la acción, 100% orientado a poder trabajar al día siguiente con estas herramientas. Sí, la verdad es que han sido importantísimas porque como he dicho parte de los materiales que tenemos aquí han salido de esas clases. Son apuntes y bueno pues digamos notas técnicas que hemos ido generando a lo largo de este tiempo y que al final pues le hemos dado forma de libro para darle más continuidad y una visión más global de todo lo que es el marketing digital. Sí, sí que está ya en la cocina el siguiente libro. Es otro libro para esta misma colección. Es todo lo que hay que saber sobre comercio electrónico. Será coescrito con Eduardo Oliveros, otro profesional veterano del comercio electrónico en España. Y bueno pues yo espero tenerlo listo para junio o julio. O sea que esta experiencia de escribir uno y sacar otro rápido la verdad es que es apasionante. Gracias por ver el video.